Dicen que Cleopatra utilizaba hilo de algodón para depilarse, una técnica que gana cada vez más adeptos, sobre todo para definir las cejas. Arranca el pelo de raíz gracias a un prodigioso juego de manos de la esteticista. Romanos y egipcios tenían esclavos especializados en la depilación. De ellos hemos heredado las cuchillas y la cera depilatoria. Las suyas eran a base de miel, azúcar, agua y limón. Hoy el faraón de la depilación es el láser. Hombres y mujeres se atreven a ponerse bajo su foco por su rapidez y comodidad. Hay tantos como partes del cuerpo. Su utilización depende del tipo de piel y bello de cada persona. Diodo, Alejandrita, Soprano, Jag, sin duda ellos también pasarán a la historia. Pues para hablar de depilación, en este caso el tema de hoy está con nosotros Juan Sopena, nuestro colaborador, dermatólogo, experto en estética. Vamos a ver dos hombres hablando de estética. Esto va a ser muy interesante hoy. De estética y de depilación. Estamos rompiendo moldes. Exactamente. Se están incorporando mucho los hombres ahora a las cosas estéticas y esta es la demostración más evidente. Yo me pregunto, esto de la depilación es una eterna lucha, lo decíamos ahora en la entradilla del vídeo. Para las mujeres siempre, ahora cada vez más los hombres, ¿por qué se ha visto siempre al vello como algo antiestético? Si es algo nuestro. Bueno, yo creo que estos son como modas. Yo creo que ha habido la moda de quitarse el pelo y depilarse incluso los hombres y ha habido épocas en las que el pelo se ha llevado, se lleva ahora la barba un poco del estilo que la llevas tú, por ejemplo. Yo creo que eso también son tendencias y son modas. Yo creo que eso ya va en la persona, el que le guste más que la superficie de la piel esté más lisa, más suave o, por el contrario, que tenga su cierto tono varonil en caso de los hombres. Pero yo creo que en las mujeres en general el vello es un gran enemigo. O sea, que aquello de el hombre como el oso, cuanto más bello, con uve más hermoso, nada, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay gente para todo y habrá gente que le guste más, más velludo y otros que les gustará pues sin nada de bello. Y hay muchos tratamientos, lo veíamos ahí hace un momento. ¿Cuál puede ser el más eficaz o depende de los casos? A ver, yo creo que eficaz a la hora de quitar el pelo son todos, porque tanto si nos hacemos la acera como si nos hacemos un láser o como todos ellos quitan el pelo. Podríamos hablar de cuál es más permanente en cuanto a su efecto. Es decir, el láser es hoy en día la tecnología que hace que pasadas una serie X de sesiones no nos vuelva a salir ese vello. Con lo cual yo hablaría del láser como técnica más avanzada porque produce un efecto más permanente. Pero todos ellos son eficaces a la hora de quitar el vello. Unos tienen unas ventajas y otros otras. Lo que sí que me gustaría decir, Roy, es no tratemos de ver la depilación láser, que es un tratamiento médico, estamos hablando de un dispositivo con energía y de la piel, no lo veamos como una depilación tradicional a la cera y tal. Es decir, ni en su forma... Es otra cosa más seria, ¿no? Exacto. Y lo digo porque muchas veces vemos unas ofertas y unos precios y dices, bueno, ¿cómo es posible que esto cueste 30 euros por una zona? Si eso es lo que me cuesta prácticamente hacerme una depilación tradicional con cera. Algo ahí es lo que yo suelo decir, cuidado con este tipo de ofertas porque al final o bien el número de sesiones son eternas o bien la eficacia de esos dispositivos no es la más correcta. Porque igual lo barato sale caro. Exactamente. Como se suele decir. Y quizás hay un tratamiento especialmente recomendado para cada zona del cuerpo o apostamos por el láser quizás en cualquier zona. Hombre, yo en principio como médico y dada la eficacia a largo plazo del tratamiento apostaría por el láser, puesto que es un método que ya te digo, destruye el folículo, mientras que el resto de métodos de depilación lo que hacen es simplemente arrancar el pelo desde su raíz. Entonces yo apostaría por la depilación láser. Cualquier zona se puede depilar con láser y eso sí, hay distintos equipos que nos pueden ser más valiosos o mejores para unas zonas o para otras. ¿Y este láser puede manipularlo un médico o, bueno, tiene que manipularlo un médico o puede manipularlo un esteticista o alguien que quizás no tenga mayor titulación? Pues hombre, yo creo que siempre debe estar supervisado y controlado por un profesional de la medicina, por un médico. Es decir, que debe ser... No, vamos de un tratamiento médico. Estamos hablando de un tratamiento médico en muchas personas con distintos tipos de piel, con distintos tipos de vello y cuyo aparato necesita ser calibrado un poco de forma personalizada para cada persona. Con lo cual debemos poner los parámetros adecuados. Esa labor la debe de hacer un médico. Lo que es el tratamiento físico quizás lo puede hacer una persona bien entrenada y supervisada por un médico. Es como el radiólogo no hace la radiografía, la interpreta y es el que da el diagnóstico. La radiografía la hace un técnico en rayos. Pues sería un poquito la cosa similar. Y los hombres. El gran colectivo que se está introduciendo en este mundo de la depilación. ¿Se nota realmente esta afluencia cada vez mayor? Pues sí. ¿Masculina? La verdad es que se nota, se nota bastante. Empieza a venir cada vez más hombres que quieren depilarse. Zonas de la barba. Los varones muchas veces tienen un problema en la zona baja de la barba que llamamos pseudofoliculitis. Se irrita mucho las camisas y las corbatas. Pues eso, el mejor tratamiento aprobado hoy en día para tratar esa pseudofoliculitis es el láser. ¿Y te evitas afeitarte de por vida? La zona en la que estemos depilando, después de una serie de sesiones... Para perfilar la barba y tal. Porque no es recomendable quitar toda la barba con láser. A mí no me gusta, porque no todo se va yendo de forma proporcional y al mismo tiempo. Es decir, un proceso de depilación definitiva o permanente puede llevar en un hombre dos a tres años de sesiones. Con lo cual, no vas perdiendo de forma uniforme la barba, sino que vas teniendo zonas en las que vas a perder más o menos. Te van a quedar pequeños parches que te van a dar un aspecto raro. O sea, que para perfilar, sí. A ti te queda muy bien, no te la quites. Yo mi trabajo me cuesta.